Y llega el mes corrido número dos De liberación de Jesús La gran familia Y llegamos con un sentimiento católico Para cantar y adorar en tu nombre Jesús Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento a ti Él dice una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento a ti Él dice una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Te alabaré Mi salvador porque eres digno de adoración Mi salvador porque eres digno de adoración ¿Cómo podría pagarte Jesús? Por tus obras Por tus maravillas a este ministerio Por eso no me canso de alabarte Liberación te canta Te adoro Jesús Te canta Le amo Le amo Te amo Te amo Te amo Si algún día Su rostro Veré Veré Te amo Te amo Te amo Si algún día Si algún día Su rostro Veré Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo hur chamado Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Lléname por ser, limpia mi corazón Hazme tu rostro ver en comunión Llena mi por ser, limpia mi corazón Hazme tu rostro ver en comunión Con Cristo Jesús es el lugar y seguro Donde no hay problemas, donde no hay enfermedad Aleluya, Aleluya Gracias por ver el video Gracias por ver el video